hola muchachos bienvenido al canal vamos con una clase ahora esta vez nos toca trabajar un triángulo fundamental esta vez el isósceles ok yo voy a tener un triángulo isósceles y voy a trazar una altura ya cuando tú trazas la altura en un triángulo isósceles te pasa lo siguiente como el triángulo es isósceles si tú te fijas y tenía estos dos lados iguales por lo tanto él es alfa y él es alfa porque son iguales ok pero miren lo que te va a pasar tú tenías aquí un triángulo donde él es 90 y él es alfa entonces por ejemplo no sé él podría ser beta sin embargo si tú miras y el otro lado también tenía un ángulo de 90 grados y también tenía un alfa entonces a él no le queda otra que ser beta entonces si tú te fijas y formaste dos triángulos semejantes muy similar a lo que tú hablabas o lo que nosotros vimos en el triángulo equilátero cuál es la diferencia que por aquí también pasa lo mismo o sea cuando tú trazaste la altura se transforma en bisectriz se transforma en simetral se transforma en transversal de gravedad sí y eso pasa en el triángulo isósceles también pero cuál es la diferencia del triángulo isósceles con el equilátero que en el equilátero si tú hacías eso acá también era 90 y en todos los triángulos que formabas pasaba lo mismo ya en el isósceles no en el isósceles solamente pasa aquí no pasa por todas como pasa en el en el triángulo equilátero ok esa es la diferencia fundamental pero también pasa esto en el triángulo isósceles se forman dos triángulos que son semejantes ok ahora quiero que entiendan lo siguiente si yo tuviese un cuadrado porque esta es otra propiedad principal que se da dentro de los triángulos isósceles que también es bueno que tú sepas miren lo que va a pasar yo voy a trazar una diagonal un cuadrado la diagonal de y media ok eso es lo que hace una diagonal de y media que significa que divide que divide los ángulos en dos iguales o sea el es 45 grados él es 45 grados él es 45 grados y él es 45 grados por lo tanto fíjense el triángulo que estoy pintando ya aunque le vamos a llamar a b c ok si yo ese triángulo que estoy pintando lo voy a dibujar nuevamente aquí abajito para que se vea voy a trazar ese triángulo que estoy pintando en donde este va a ser a b c este va a ser el de 90 por lo tanto este y este son iguales o sea esta es la hipotenusa fíjense él va a ser a entonces también va a ser a está yo no porque porque miren lo mismo lo que yo quiero demostrarles es lo siguiente en el triángulo equilátero yo les demostré la propiedad de tren de 90 30 y 60 y ahora voy a demostrar lo que pasa con usando pitágoras con el 90 45 y 45 grados fíjense a cuadrado y sus pitágoras más b cuadrado pero en este caso también vale a porque son lo mismo es igual a x cuadrados por lo tanto aquí te queda 2 a cuadrado es igual a x cuadrado yo extraigo raíz y te de 2 por raíz de a cuadrado acuérdense que en realidad lo que te queda es raíz de 2 a cuadrado pero como hay un por y en las raíces tú puedes separar esto como una multiplicación te quedaría raíz de 2 por a es igual a x pero se escribe la primero entonces a raíz de 2 es igual a x que significa esto que este es a raíz de 2 o sea si yo tuviese por ejemplo un triángulo cualquiera no sé voy a tener este triángulo en donde yo te digo que este es 90 y que es y que son isósceles por lo tanto 45 45 si yo te digo que él es 10 y él es 10 entonces él es 10 por raíz de 2 si tú te fijas es el lado por la raíz de 2 ¿cachai o no? ahora puede que te lo den al revés ¿qué pasaría por ejemplo si te dicen que este es 90 te dicen que estos dos son iguales y te van a decir que este es 3 raíz de 2 ya pues entonces este es 3 y este es 3 ¿por qué? porque si tú quisiste llegar de aquí a acá lo multiplicaste por una raíz de 2 pero si tú querías hacer el proceso inverso querías llegar de aquí a acá ¿qué es lo que hiciste? lo dividiste por la raíz de 2 es por ese motivo que la diagonal de un cuadrado es el motivo que la diagonal de un cuadrado por ejemplo de lado a va a ser el lado por la raíz de 2 y la demostración viene dada aquí por pirámula ¿vale? eso es todo muchachos que estén bien nos vemos en la siguiente clase no olviden compartir suscríbanse al canal y si pueden denle el botón me gusta que siempre ayuda muchísimo chao chao tam tam